Música Caminos del bien de todos hacemos con nuestro andar porque tenemos el modo de unirnos y cooperar la antorcha que está encendida ya no se podrá apagar en la diáfana bandera del arco multicolor nacieron palomas nuevas marcando rumbos de amor y un manto de paz despliegan para un mañana mejor Música Sostener los principios más puros con la fuerza que da la hermandad es hacer que se forje el futuro toda nuestra querida audiencia de hablemos de cooperativas una empresa que todos debemos conocer una producción conjunta de FM 98.1 La Nueva y técnico una cooperativa educativa gremial y política con colega buenos días buenos días colega y el placer de estar nuevamente con nuestra audiencia en este horario todos los sábados de 8 a 9 por la 98.1 FM La Nueva desde Formosa, Argentina para Latinoamérica y el mundo vamos a construir en conjunto al cooperativismo latinoamericano así nos dice y nos enseña el compañero conductor y líder cooperario José Yor quien les manda un fuerte abrazo cooperativo a toda nuestra audiencia al señor Gustavo Dana al señor Hugo Pan a la señorita Soraya Cabaña a toda nuestra querida audiencia y a nuestro invitado especial por supuesto también colega le traemos el saludo como siempre del presidente de nuestra cooperativa el licenciado Roca Arguello y de todos sus miembros ¿verdad? bueno nuestra línea directa de la radio el 4440 293 mensaje de texto y whatsapp al 374 55 74 37 salimos en vivo a través de www.radiofmlanueva.com.ar en el facebook Lanueva Radio FM le das un clic en Radio en Vivo y nos escuchas en alta definición o descargate la aplicación desde el Play Store de tu Android FM Lanueva 98.1 y nos llevas vayas donde vayas sin interrupciones el de nuestra cooperativa el de nuestra cooperativa pero también vamos a recordar primero que pueden volver a ver el programa a través de los videos que hablamos ¿verdad? así es poner simplemente hablemos de cooperativas FM 98.1 y vuelven a ver y escuchar el video así es bueno el teléfono de nuestra cooperativa es el 4451883 0370 la característica el celular es el 370 428 62 98 nuestro correo electrónico tecnicop.com.ar y nuestro facebook en el facebook en las redes sociales a través de Tecnicop Cooperativa Tecnicop Educación y con Raúl Alejandro Rodríguez quien es nuestro vocero y periodista del diario Opinión así que estas son las vías de comunicaciones por las cuales usted puede comunicarse con nosotros los datos del tiempo para hoy 23 de mayo del 2015 actualizado a las 7 horas este es nuestro programa número 10 colega del tercer ciclo del año 2500 2015 2015 ves 2500 bueno el tiempo 23.7 el estado actual es nublado la visibilidad desde 20 kilómetros la sensación térmica que no se calcula la humedad un 90% el viento es el norte sopla el viento norte de 16 kilómetros por hora la presión del nivel localidad 1000.5 Héctor Pascal que nos depara para la próxima hora bueno esta mañana vemos que tenemos el tiempo nublado con algunas tormentas precipitaciones la mínima de 21 grados centígrados y para la tarde noche tenemos una máxima de 28 grados centígrados sin muchas variaciones del tiempo para mañana domingo tenemos una mínima de 23 grados centígrados y una máxima de 27 grados centígrados el lunes va a estar inestable y la mínima va a descender a 18 grados centígrados a la tarde noche vamos a tener una máxima de 27 grados centígrados para martes a la mañana ya tenemos parcialmente nublado sin pronóstico de lluvia una mínima de 17 grados centígrados y una máxima de 27 grados centígrados para la tarde noche y puede caer algunas precipitaciones así es colega bueno hoy tenemos una programación especial como dijo la colega invitados especiales que con el esfuerzo de la producción conjunta de Radio La Nueva y Técnico logramos o vamos a tratar de establecer una comunicación con un destacado colega y profesional que veníamos hablando la semana pasada hemos hablado del licenciado Juan Carlos Velázquez quien había quien escribió un libro lo habíamos mostrado lo habíamos mostrado a través de los canales de Youtube y también hemos compartido con nuestra audiencia la educación cooperativa en las escuelas argentinas este es el título del libro del colega Juan Carlos Velázquez vamos a tratar así con el esfuerzo obviamente de la producción y de establecer una comunicación telefónica con él así es que no sé colega si vos tenés alguna bueno yo voy a presentar a nuestra audiencia quien es el colega Juan Carlos Velázquez reside en Villa de Merlo provincia de San Luis tiene como título profesional es técnico superior en cooperativismo egresado del Instituto Nacional de Educación Superior Juan B. Justo Ciudad de Buenos Aires Juan es su actuación profesional es asesor y capacitador de cooperativas y mutuales es docente es representante en la provincia de San Luis del colegio de graduados en cooperativismo y mutualismo y es miembro de su consejo consultivo ha sido coordinador y docente de la diplomatura universitaria en gestión cooperativa y mutual que realizara la Universidad de Belgrano con el colegio de graduados es miembro de la célula argentina y latinoamericana del cooperativismo y mutualismo educacional es un referente provincial en el relevamiento de cooperativas escolares de cooperar que es la confederación cooperativa de la república argentina presidente también de la cooperativa de servicios públicos sociales y asistenciales las maravillas detrás la sierra limitada de la provincia de Córdoba ex director ejecutivo del instituto de promoción del cooperativismo y mutualismo escolar y del instituto de capacitación de economía social es consejero y fundador de varias cooperativas y mutuales obtuvo un premio de la universidad de concesión del uruguay en el certamen nacional 2011 sobre economía social 2011 primera mención en categoría ponencia título de la ponencia discapacidad y inserción laboral hacia la cooperación social también el colega ha participado en numerosos congresos y eventos como disertante y organizador y publicado diversos artículos e investigaciones como verán el extenso currículum del colega el licenciado Juan Carlos Velasque a quien obviamente estamos tratando de establecer la comunicación telefónica con él y como hemos dicho ha escrito libro el libro en el cual habla de la educación cooperativa argentina que sin ninguna duda es un ahí está mostrando la colega del material bibliográfico que él está estableciendo así que cuando la producción así lo despiden el operador técnico se comunica con el licenciado Velasque vamos a tratar de establecer la línea así que está nuestro operador está tratando de establecer la comunicación con el licenciado Velasque él está en la provincia de San Luis así que muy gentilmente seguramente nos va a atender cuando el señor operador nos dice vamos a establecer buenos días buenos días muy buenos días licenciado ¿cómo está? buen día estamos en el aire muy bien muy buenos días colega Juan Carlos ¿cómo está? buen día Ana María es un gusto saludo 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 el desarrollo es muchísimas gracias también nosotros te hacemos llegar el saludo de toda nuestra audiencia del compañero conductor José Jordi el presidente de TENICOM licenciado Arguello y todos los miembros y poquitos miembros que conformamos esta cooperativa Juan Carlos es un gusto para nosotros el que vos puedas compartir tus experiencias tus volcadas en este libro que sin lugar alguna es un gran aporte a la educación es un gran aporte a la educación argentina al cooperativismo y a la educación argentina agradezco tus palabras Ana María la verdad que es yo lo considero un aporte a la educación cooperativa porque estoy agradecido por tus palabras y por el aliento que me siempre me orientaron durante la perdón la etapa de investigación que tuve de la técnica y bueno compañero este que podés contarnos los micrófonos son tuyos bien esta ha sido como una una tarea que le mandó en cierto tiempo y es donde vuelco experiencias de tantos años de haber trabajado en el movimiento cooperativo especialmente en el cooperativismo educativo esto como he puesto en el libro es un poco el hecho de haber notado durante muchos años de la perdón de la falta de elementos bibliográficos fundamentalmente lo que no me permitía ni a mí ni a todos los que estamos en el de trabajar correctamente de poder volcar más información y de tener algún elemento que es lo que siempre nos pasó y ustedes también lo sabrán de estar buscando permanente material que no encontrábamos esto hizo de que eso reflexionara en su momento y dijera bueno llegó el momento de comenzar a buscar todo ese material volcarlo analizarlo trazado en un material que pueda ser de fácil lectura para todos los docentes y no solo para los docentes sino también para otros cooperativistas y para otros colegas investigadores esa es fundamentalmente la tarea que me di durante mucho tiempo me llevó bastante teniendo en cuenta que la legislación en el orden nacional y también en el orden provincial es muy amplia hemos tenido que revisar que si bien acá en este libro está volcado únicamente la legislación nacional tendrá la segunda parte dentro de poco tiempo que es toda la legislación provincial y en ese sentido lo tuve que investigar y analizar alrededor de 150 normas nacionales y provinciales entonces ahora me mandó mucho preguntamiento así es compañero nosotros vemos acá en el índice de tu libro que justamente hace referencia a todas esas legislaciones que aquí estás nombrando que constituyen un soporte jurídico administrativo muy importante a la hora de elaborar nuestros proyectos áulicos nuestros proyectos institucionales el nivel y modalidad que sea ¿verdad? porque nos sustentamos ahí y es indudablemente una falta que nos hacía todo lo que estamos hermanados en esta doctrina cooperativa licenciado la consulta pasa por lo siguiente de acuerdo a su investigación y a su amplia investigación por cierto es decir ¿cómo está contemplado la educación cooperativa escolar a nivel nacional primeramente y después seguramente la segunda parte de su libro analizaría supongo yo las distintas normas de las distintas jurisdicciones de la nación ¿qué vio con respecto a las normas nacionales a través de la educación para la educación cooperativa perdón bien yo diría que en materia de normativas en este momento están las necesarias si bien esto como yo lo digo ha demandado mucho tiempo muchos años teniendo en cuenta que en este momento la norma gente más antigua tiene 50 años y llegamos después de los 50 años o antes de cumplir los 50 años a la ley de educación nacional del año 2006 la cual contempla la educación cooperativa en las escuelas yo podría afirmar rotundamente que en materia legislativa tenemos toda la necesaria para poder trabajar en el ámbito educativo con la terapia podemos decir de forma sintética la consulta que me hace perfecto y perdón si lee brevemente una síntesis de su libro cuál es el aporte y dónde va dirigido o cuál el vacío que valoró para hacerlo brevemente sí es un poco lo que recién decía en otras palabras acá se dio primeramente un vacío en el ámbito educativo donde es muy escaso el material bibliográfico por otro lado generalmente los cursos yo dictaba los cursos de capacitación docente el docente que quería investigar algo más o tener un respaldo un respaldo legal porque es un planteo que se me hacía habitualmente es por parte del docente cómo hago yo para hacer un proyecto desarrollar un proyecto de cooperativismo escolar un proyecto áurico cuando no tengo normativas para presentar en mi proyecto entonces lo que yo les contaba es que sí las normativas están y lo normal que trabajar con fotocopia es decir bueno acá en esta fotocopia pero le faltaba siempre ese material de respaldo para poder trabajar con ese proyecto entonces y allí en esa falencia fue lo que me llevó a mí a comenzar a analizar toda la normativa para poder trasladársela a quienes realmente hoy están necesitando fundamentalmente el docente en el aula así es colega todo esto que nos estás compartiendo con nosotros con nuestra gran audiencia con el mundo colega porque esto es programa sala al aire está justamente en la primera parte de tu libro donde hablas de las palabras del autor toda esa travesía que te motivó a vos a hacer este gran aporte al cooperativismo educacional y te vuelvo a decir compañero a la educación cooperativa argentina realmente es muy importante y bueno compañeros sabemos que tu tiempo es oro que así que te decimos desde aquí desde FM 98.1 nuestra radio comunitaria porque es una radio comunitaria de Técnicom las puertas para hablar de educación cooperativa los micrófonos están siempre al aire un gusto haber hablado contigo y compartido tus experiencias y todo sea por la construcción de una sociedad cada vez más justa cada vez mejor bien agradezco tus palabras y voy a a decir definitivamente esto a ver un poco transmitiéndole las palabras finales en el libro digo que creemos necesitamos en esto que necesitamos en el cooperativo escolar creemos y sostenemos que el pensamiento y el método cooperativo son más apropiados para aplicar y desarrollar en los establecimientos educativos esto de que la facultad y que los alumnos se incorporen a una cooperativa escolar es lo que favorece el entusiasmo del niño el entusiasmo del joven en un tema de libertad y de responsabilidad y lo que permite incorporarse a la vida posteriormente a la vida democrática y al desarrollo de las actividades autobjetivas considerando que es un proceso organizativo que pone en práctica valores y principios que van a favorecer el desarrollo personal de los educandos para final yo quería agradecer a ustedes y a quienes en realidad han hecho muchos aportes técnicos han realizado a través del amigo José Jordi a través de tu y Ana María y desde algunos otros lugares del país y algunas otras provincias también han colaborado gente muy valiosa cooperativistas muy educadores como Felipe Arella Ricardo Bazán Mienta Candia Isabel Nicola Luis Valladares y Adolfo Tani desde Santa Fe o sea hay mucha gente que ha sido parte en definitiva de este libro tanto ustedes como los amigos que nos pedimos y otros tantos que en el anonimato han colaborado para poder realizar esta primera parte y la otra que vendrá respecto a la legislación provincial así que mi agradecimiento por esta oportunidad de salir al aire mi agradecimiento a todos ustedes y bueno como siempre adelante con el cooperativismo y especialmente con el cooperativismo escolar así es compañero vamos a construir a partir de nuestros niños niñas un mundo moral como nos decía Robert Owen un agradecimiento también vemos que dedicas este libro a tu señora esposa que indudablemente compañera de vida y de lucha en esta carrera que de construir una sociedad mejor dale también nuestro reconocimiento nuestro cariño de siempre a todas estas personas que le nombraste sabemos que el señor Sani Adolfo Sani está en el aire esperamos también su comunicación y hasta siempre compañero hasta siempre colega luchando por la fraternidad como dice nuestro conductor un abrazo cooperativo un abrazo un abrazo un abrazo para todos un gusto hasta luego igualmente buenos días buenos días señor Gustavo Dana podemos ir a un corte y volvemos y veremos los rostros de sueños despertando al amor para ganar jardineros de todos los sueños la autobría podremos sembrar jardineros de todos los sueños